suscríbanse a mi canal de youtube diario de ma y denle click a la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video bienvenidos a mi canal les compartiré una receta fácil y práctica de hacer con pocos ingredientes una pasta con queso amarillo comenzamos los ingredientes que voy a utilizar es un tomate, 10 rebanadas de queso amarillo, 200 ml de leche y una cuchara de orégano molido, una de mantequilla, 200 gramos de pasta y sal al gusto lo primero que voy a hacer yo es que parto lo que es la pasta a la mitad yo así lo hice con toda la pasta, la partí a la mitad para poderla cocer lo primero que vamos a hacer es poner una charola con agua, le vamos a agregar 3 hojas de laurel bien lavadas y una cucharada de sal y lo dejamos que hierva por unos minutos pasaron 10 minutos, hiervió nuestra agua, le retiramos las hojas de laurel y le vamos a agregar los 200 gramos de la pasta la dejamos que se coza por unos 12 minutos ya pasaron 12 minutos, ya está bien cocida nuestra pasta como pueden observar le vamos a retirar del fuego, la vamos a drenar el agua y vamos a dejar que se enfríe por unos minutos eso es moler todo para la crema le agregamos el tomate cocido sin piel le agregamos una cucharada de orégano molido 10 rebanadas de queso amarillo y los 200 ml de leche y empezamos a licuar así quedó molida la crema que le vamos a agregar a la pasta ahora nos vamos a la estufa agregamos una charola le ponemos una cucharada de mantequilla ya una vez que esté bien derretida la mantequilla le vamos a agregar la crema que acabamos de moler ya una vez que le agregamos toda la crema que molimos le agregamos sal al gusto y dejamos que hierva por unos 8 minutos como van a observar ya está hirviendo la crema es momento de agregar la pasta incorporarla completamente a toda la crema y dejarla que hierva por unos 5 minutos más pasaron 5 minutos ya está hirviendo nuestra pasta es momento de retirarla de la estufa y servirla y queda servida una pasta con queso amarillo es una receta fácil y práctica de hacer con pocos ingredientes espero les guste gracias a todas las personas que se suscribieron a mi canal y muchas bendiciones y si has visto este vídeo y no te has suscrito por favor hazlo ahí dejo todas las redes del canal